Una vez más, asistimos a una muestra del neolingüismo, sí, esta nueva lengua que trata de pervertir el significado de las palabras, utilizando palabras positivas para enmascarar conceptos que son más bien perversos y negativos, que incluso indican lo contrario. Esto es lo que ha pasado con la que llaman ley de paridad y que, más que otra cosa, supone una disparidad. Podríamos llamarla más bien ley de disparidad, pero como aquí estamos en un nuevo intento de imponer un 1984 orwelliano, se trata de utilizar palabras con connotaciones positivas para enmascarar lo que son realmente limitaciones de derecho. Porque lejos de hablar de paridad y suponer paridad, la nueva ley que anuncia la ministra de Igualdad, lo que supone es más bien una discriminación de los hombres en los consejos de administración y los órganos directivos de las empresas y organizaciones. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar las nefastas y fascistas. Si podemos hablar declaraciones de la ministra de Igualdad. Sí, hablo de fascista porque si ella habla de fascista a Georgia Meloni, que es ella entonces, la antidemócrata, ¿no? Pues vamos a verlo, vamos a ver ese discurso, vamos a analizar la ley, vamos a ver las implicaciones y por qué supone esa ley una merma de los derechos de los hombres, por qué existe esa motivación que es maliciosa y se hace con razón, con arreglo a un elemento importante y sobre todo, quédate hasta el final porque analizaremos qué es lo que esconde esa ley. Sí, porque esa ley tiene una trampa, un apartado que lo que hace es limitar la operatividad del Senado. Sí, el gobierno ha metido un caballo de Troya en esta ley que puede condicionar el reparto de poderes del Estado y por tanto puede alterar el orden democrático. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, vamos a verlo. Vamos a ir directamente a las declaraciones de la ministra de Igualdad. Vamos a ver qué es lo que dice y vamos a analizar también la noticia en el fondo. Pero antes de ver el vídeo, que tengas clara la intención de esta ley. Con esta ley el gobierno aprueba que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos de los órganos públicos en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Es decir, que las mujeres en los órganos directivos pueden ser más del 60%. Y además impide que las mujeres sean menos del 40%. Es decir, como mínimo tiene que haber un 40% de mujeres. Ahora, hay un tope mínimo, pero no hay un tope máximo. Es decir, que las mujeres pueden ser hasta un 100%. ¿Por qué sucede esto? Fíjate, por ejemplo, en lo que puede suponer en un organismo colegial como es el organismo colegial de los psicólogos. Porque la gran mayoría de los psicólogos que operan son psicólogas. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que en un colegio oficial de la psicología, todo el órgano directivo pueden ser mujeres. Y en la eventualidad de que no sean mujeres, al menos un 40% puedan ser hombres. Pero pasa lo mismo a lo mejor en un colegio de ingenieros. No, en un colegio de ingenieros tiene que haber al menos un 40% de mujeres. ¿Y qué pasa si las mujeres son menos de un 40% de los ingenieros? Pues que entonces, por cupo, tendrían que entrar cualquier tipo de mujer. Sin embargo, dentro de lo que son las profesiones más feminizadas, por así decirlo, ese tope al máximo de mujeres no existe. Se topa el máximo para los hombres, pero no se topa el máximo para las mujeres. Es decir, mínimo un 40% de mujeres, máximo pueden ser hasta el 100%. Pero en ningún caso puede haber más de un 60% de hombres en esos consejos de administración y consejo de dirección. ¿Esto qué es lo que hace suponer? Que tendencialmente las mujeres vayan a ocupar con mayor facilidad los órganos directivos. Y de aquí a un tiempo podamos tener una mayor proporción de mujeres. ¿Por qué se pretende esto? Porque en el fondo, las mujeres en general son mucho más abiertas, dialogantes y sugestionables. ¿Ante qué? Ante los intereses políticos y el poder. Y digo que son fácilmente, más fácilmente manipulables por dos cuestiones. Dos cuestiones, una lógica y una basada en hechos y evidencias. La lógica es que si se tiene que utilizar, si el gobierno tiene que legislar para que haya favoritismos en ese sentido, para que se justifique eso que ellos llaman discriminación positiva, que además es otro neolingüismo porque ninguna discriminación nunca ha sido positiva. No puede utilizarse la palabra discriminación, o mejor dicho, no puede utilizarse la palabra positiva al lado de discriminación porque discriminación siempre es negativa. Pero al margen de eso, si un gobierno, los gobiernos tienen que legislar en base a ese criterio para favorecer a las mujeres, básicamente están diciendo ellos mismos, están afirmando que las mujeres están en una situación de inferioridad, que no se valen por sí mismas, que la administración las tiene que ayudar, las tiene que salvar. Es mucho más fácil que un Estado se arrogue el derecho a salvar a las mujeres para que después pueda tener ese reconocimiento por parte de las mujeres que no dejan de ser el 50% de la sociedad y, por tanto, el 50% de los votos. Es muy fácil, es más, es mucho más fácil ganarse el voto de las mujeres en base a esto y es por esa razón que el marxismo ha abandonado la lucha de clases, obreros, trabajadores, porque en las mujeres, la lucha de sexos o de géneros, hombres, mujeres, les permite alcanzar los favores y la simpatía de una mayor parte del electorado a ser las mujeres muchas más como cuerpo de electorado que los simples obreros. Fíjate. Pero hay otra razón, que es una razón basada en la evidencia, porque si tú vas por YouTube y empiezas a mirar el tema de las víctimas de malos tratos, víctimas de psicópatas, de narcisistas, etcétera, el maltratador, el narcisista, casi siempre es un hombre, se considera siempre que es un hombre y las víctimas son mujeres. Razón por la cual las mujeres, como tienen más empatía, como son seres de luz, son mucho más fáciles de manipular según este relato. Y es por eso que quieren a mujeres en los cuerpos, en los grandes, como se dice, en los equipos directivos, en los consejos de dirección de grandes instituciones y empresas. Claro, no la van a meter a asfaltar carreteras, ¿verdad?, o a construir puentes, ¿no? Entonces, en el fondo, las grandes lobbies, los grandes organismos de poder, los políticos, a los políticos les viene bien tener a mujeres en órganos directivos, porque creen que pueden manejarlas con mayor facilidad que a los hombres. Y esta básicamente es la razón por lo que yo creo que están haciendo esto. Pero ahora vamos a ver cómo lo argumenta la ministra de Igualdad. Hoy es un día muy importante, un día histórico. Histórico para el feminismo, pero también para la democracia de nuestro país. Aprobamos, sale del Congreso de los Diputados, la ley de paridad y de presencia equilibrada. Una ley que supera injusticias. Una ley que avanza en derechos de las mujeres y, en definitiva, de toda la sociedad. Fíjate cómo habla de paridad y presencia equilibrada cuando hay un desequilibrio. Las mujeres pueden ser un 100%, pero los hombres no pueden ser más de un 60%. Bien, ¿dónde está la paridad? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la democracia? Pero fíjate cómo ella utiliza todo un neolingüismo para hacerte creer lo contrario. Seguimos. Y una ley que además va a ser ejemplo. Ejemplo para toda Europa. Sobre todo ejemplo para esos países que están sufriendo una ola reaccionaria. Que ven que los derechos de las personas, pero sobre todo los derechos de las mujeres, vuelven hacia atrás. Los derechos de las personas, vuelven hacia atrás. Los derechos de los hombres, vuelven hacia atrás. Los derechos de la libertad, de la meritocracia, que prescinda de si uno es hombre o mujer. Porque aquí se privilegia y se abre el camino a que haya más mujeres que hombres en puestos directivos. Esta ley genera esperanza. Genera una idea de que el futuro puede ser mucho mejor. Fíjate con lo que dice. Genera esperanza. Pero ¿para quiénes? Para esas élites que son capaces de sugestionar con mayor facilidad a las mujeres. Y que pueden influir a través de las mujeres en ciertos órganos directivos de administraciones y empresas privadas. Más igualitario y más libre. Los techos de cristal se rompen, se superan. Y conseguiremos una España mucho mejor, más digna, más igualitaria y democrática. Con esta ley de paridad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las instituciones, pero también en las empresas. Fíjate, presencia equilibrada de hombres y mujeres. Fíjate cómo tergiversa todo, ¿no? Para en el fondo impulsar una ley que es totalmente desajustada en cuanto a equilibrios, ¿no? Y fíjate que además pone la atención en la ley, pone atención en la paridad, en el impacto que tiene esa ley. Para en el fondo ocultar un caballo de Troya que tiene esa ley. Sí, porque esta ley tiene un apartado que lo que hace es limitar al Senado, fíjate, algo que no tiene nada que ver con esta ley, limitar al Senado el poder de veto sobre las decisiones del Congreso. Por tanto, alterar el equilibrio constitucional entre Congreso y Senado. Fíjate, y lo meten dentro de la ley de paridad, enmascarándolo, porque aquí se habla de paridad y eso, bueno, puede hacer que cuele, ¿no? Fíjate, te voy a poner la noticia que habla de ello. El gobierno lamina el poder de veto del Senado enmascarándolo en la ley de paridad. El PP advierte a las diputadas de la mesa de la Comisión de Justicia de que pueden ser acusadas de prevaricación. El Congreso ha dado luz verde a la ley de paridad que incluye dos enmiendas sin conexión alguna con el contenido de la norma para arrebatarle al Senado una de las competencias más trascendentales. La posibilidad de vetar la senda del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria conocida como techo de gasto. Claro, por eso la ministra dice, se eliminan los techos de cristal. Sí, pero ¿de qué? ¿De la democracia? ¿Eh? Fíjate, el gobierno utiliza así el traslado de una directiva de la Unión Europea con la que se pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir otro objetivo, laminando una facultad de la Alta Cámara, que podría ser utilizada por la mayoría del PP para entorpecer los presupuestos y el curso de la legislatura. El bloque de investidura con 177 votos a favor frente 171 en contra ha aprobado el dictamen de la ley y posteriormente, como se exige en todas las normas orgánicas, con el mismo resultado y conjunto de la misma. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ensalzado la norma como fruto del consenso de la mayoría que sustenta el Ejecutivo para remover una injusticia, dice, histórica, porque no se puede avanzar sólo con mérito y capacidad si no hay igualdad real de oportunidades. Se trata, ha dicho, de limpiar el fango en el suelo que impide a las mujeres avanzar. Dice, ahora la ley pasa al Senado donde se tramitará previsiblemente sin urgencia en el plazo de dos meses. En la Cámara Alta, sin duda, será vetada por sus enmiendas ilegales, pero ello sólo implicará que será devuelta al Congreso donde el veto podría levantarse con el voto de la mayoría absoluta de los diputados, como pasado con la amnistía. El mismo procedimiento. Los populares han acusado al Gobierno de instrumentalizar y desvirtuar la ley de paridad para asaltarse la Constitución y arrebatarle al Senado sus competencias. La maniobra del Ejecutivo se ha llevado a cabo con el informe letrado en contra que advertía de la inconstitucionalidad de la misma. Los populares han avisado a las diputadas de la Mesa de la Comisión de Igualdad que aceptaron las enmiendas de que pueden acabar enfrentándose a una acusación de prevaricación. El diputado del PP, Jaime González de los Santos, ha acusado al PSOE de radicalidad, de estar rendido a un líder absolutista y saltarse toda la jurisprudencia al Tribunal Constitucional. Y ha recordado que la directiva de la paridad en la que se sustenta la ley parte de una propuesta del Partido Popular Europeo. Fíjate cómo el PSOE ha tergiversado la ley y ha aprovechado meterle un caballo de Troya para laminar el derecho constitucional, ¿no? Pero bueno, esto es el modus operandi de este gobierno que disfraza todo bajo terminología positiva para seguir rompiendo la verdadera igualdad, seguir rompiendo la verdadera paridad. Tan es así que hoy Pedro Sánchez publicaba esto sobre el Día del Orgullo. España es un país orgullosamente libre. Este gobierno seguirá luchando sin descanso para proteger y promover los derechos de las personas LGTBI+. Para proteger y promover los derechos de las personas es que tienen menos derecho que el resto. Fíjate cómo todo esto te hace pensar que esa gente es como una gente apestada que tiene menos derecho, que hay que trabajar para que tengan los mismos derechos, para que facilitarles el camino. Tienen los mismos derechos como seres humanos que nosotros. Son derechos ya adquiridos, pero quieren imponerte un relato para hacerte creer que esa gente no tiene los mismos derechos y que por tanto hay que legislarles a favor cuando, sin embargo, lo que se está haciendo es dotarles de privilegios con el fin de obtener a cambio votos. Básicamente es esto. Es una corrupción por votos donde crean un relato donde te hacen creer que esa gente tiene menos derechos donde sobre la carta, sin embargo, los derechos son los mismos. Otra cosa que puede haber más o menos rechazo por parte de ciertas personas, pero eso no es una cuestión de derechos, ojo, pero te quieren hacer creer que ellos tienen menos derechos para poder legislar a favor de ese colectivo con el fin de que ese colectivo, sintiéndose más cuidado, más arropado por parte del gobierno, les vote. Básicamente todo esto atiende al final a una lógica de poder con el fin de obtener votos o ser más influyentes en aquellas partes de la población que son más susceptibles de recibir la influencia de grandes lobbies, de grandes organizaciones, de grandes poderes. Pero bueno, llegado aquí, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de aportar un punto de vista a través de la psicología, atando cabos, buscando patrones que nos puedan ayudar a leer las cosas, el comportamiento de las personas, las declaraciones, lo que dicen, lo que hacen, yendo un poquito más allá de lo obvio. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.